¿Sabías esto de tu iPhone? Parte 26. ¿Quieres tomar una captura de pantalla y compartirla de manera mucho más rápida? Lo único que tienes que hacer es tomar la captura. Una vez estando aquí, dejas presionada la imagen de la captura y en automático te va a dar la opción para poderla compartir en tu aplicación favorita.